En Viaje de Gracia, socialmente responsables, la columna de César Singolani. César Singolani Muchas gracias. Bueno, ¿cómo va? Bien, 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 bien. Entusiasmado con los temas de responsabilidad social y en este caso tratando de traer testimonios de gente que está trabajando justamente en esto. Bien. En este día de mucho calor tenemos una invitada en línea que es especialista en responsabilidad social empresaria. Así es. Estamos... O sea, la idea de este micro es difundir lo que las empresas hacen en materia de responsabilidad social y cómo no recalar en una empresa como Sancor Seguros, que es líder no solo en la región, sino en el país, en este tema. Y bueno, ellos vienen trabajando desde hace mucho tiempo en responsabilidad social empresaria, así que nos pusimos en contacto con quien es la jefa de responsabilidad social empresaria en el grupo Sancor Seguros, Betina Azuña, que nos está escuchando. ¿Cómo estás, Betina? Hola, ¿cómo estás, César? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias por el contacto, Betina. Hola, Betina. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Sergio también. Sergio. Aquí estamos con César. Un gusto. Gracias, igualmente. Betina, bueno, aprovechando y agradeciéndote el contacto para que nos cuentes, bueno, desde cuánto hace que Sancor está trabajando en esto, creo que desde hace muchos años, ¿verdad? Sí, en realidad, bueno, el proceso de responsabilidad social empresaria que tiene el grupo va a cumplir 10 años, ahora en el 2015. Bien. Sí, bien, bueno, de por sí nosotros somos un grupo, una empresa cooperativa, por lo tanto, todo el tema social, el tema de relacionamiento con los empleados, con nuestros socios, que en realidad son nuestros asegurados, viene desde sus inicios, ¿no? Pero el proceso es de hace 10 años. Bien, y estaba leyendo, Betina, tú la gentileza de mandarme el reporte de sustentabilidad. Ah, te cuento, Sergio, esto y le cuento a los oyentes, así como las empresas anualmente tienen que hacer un balance y una memoria sobre sus resultados económicos, bueno, las empresas que trabajan en responsabilidad social hacen este reporte de sustentabilidad, se llama, donde van haciendo, comentando un poco los avances en esta materia. Es así, Betina, ¿verdad? Exactamente. Así que, bueno, estaba leyendo el último reporte de Sancor y la verdad que es entusiasmante. Yo quería que comentaras algunas acciones, sobre todo las que tienen que ver con la relación con la comunidad, con el medio ambiente. Vi un programa que tiene que ver con la seguridad vial que se llama Rutas en Rojo, ¿podés comentarnos algo de eso? Sí, sí. Ese programa nació en el año 2007. Nosotros, más o menos por el 2005-2006, cuando empezamos el proceso, hicimos diálogos con los distintos grupos de interés, o sea, todas aquellas personas que afectamos o que nos afectan con alguna relación que tenemos o alguna acción. Claro. Y, bueno, y una de las cuestiones más importantes que salió es que el grupo Sancor Seguro tendría que, o sea, si bien su negocio es cubrir los siniestros, el pedido era que forme parte activa en la prevención del siniestro, que no haya que llegar a ese siniestro. Y, en base a eso, nace este programa de Rutas en Rojo, que es para, bueno, para tratar de paliar todas las muertes e incapacidades que dejan los siniestros de tránsito, y tiene distintas acciones. Tiene un móvil que recorre todo el país haciendo test de aptitudes psicofísicas y cognitivas para conducir, tiene charlas, programas de TV. Bien. O sea que, claro, una compañía de seguros que lo que intenta es resarcir precisamente cuando hay algún siniestro, trabaja para evitarlo, justamente. Exactamente. Claro. De eso se trata, Sergio, un poco la responsabilidad social. Es decir, yo me dedico a un tema y, bueno, ahondo precisamente en ese tema, que es en lo que sé, ¿verdad, Betina? Claro. ¿En qué somos expertos? En eso, ahí está el valor que podemos darle a todos los demás como para cuidarlos, que es nuestro negocio. O sea, brindar seguridad y brindar prevención a todos. Claro. Bueno, charlando con César, en más de una oportunidad, él me comentaba y subrayábamos la idea de que la responsabilidad social empresaria ya dejó de ser una moda para transformarse en una tendencia en la cual todas las empresas tienen que alinearse. Sí, sí, exactamente. Esos reportes de sustentabilidad son una rendición de cuentas, una rendición de cuentas económico-financiero, porque tiene también esas variables sociales y ambientales. Es lo que le debe la empresa a todos sus grupos de interés para demostrarle que, a la vez de hacer negocios, también crea valor y también trata de disminuir impactos negativos. En Socialmente Responsables, una de las columnas de César Singolani, estamos hablando con Betina del Valle Azuña, jefa de Responsabilidad Social Empresaria en Grupo Sancor Seguros. Viaje Responsabilidad Social Empresaria. ¿Vos sabés, Betina, que otra de las cuestiones que me llamó la atención del reporte es esta iniciativa de las CITES, que es para fortalecer el desarrollo tecnológico, económico y social de la región y el país? ¿Qué es esto? Eso es un proyecto que tiene mucha relación también con uno de los pilares de nuestra estrategia de sustentabilidad, que es generar valor a través del conocimiento, sobre todo por el actor que somos, siendo también, teniendo esas raíces del cooperativismo y tratando de preocuparnos por también el desarrollo científico, económico y social de la región y del país. Se creó este centro, es un centro de innovación tecnológico, económico y social que, bueno, se dedica a darles la oportunidad a las pequeñas empresas, o a esas ni siquiera empresas, son proyectos, startups, spin-offs, que quedaron así como olvidados en las universidades y que muchas veces tienen un valor incalculable para la sociedad y, bueno, este centro se dedica justamente a eso, a llevar a cabo todos estos proyectos, se hacen concursos de distintos proyectos que uno va buscando en las universidades o que acercan las personas también y, bueno, aquellos proyectos se someten a un jurado de personas muy importantes y reconocidas a nivel país y a nivel internacional y después de ser seleccionados se llevan a la práctica. Bien. Y, bueno, se les brinda, además de todo el soporte tecnológico y demás, un soporte a nivel negocios, o sea, hay un convenio con el IAE, un programa de educación ejecutiva, que estas personas, estos profesionales tienen acceso para que sus proyectos sean exitosos también a nivel comercial. Buenísimo, muy bien. Bueno, excelente. Así que, mirá vos, Sancor, entonces no solo le brinda, a través de este centro le brinda capacitación, etcétera. Sí, exactamente. Y a su vez, estos proyectos muchas veces, o se trata, como para que también esté bastante alineado el negocio, de que sean útiles para el negocio. Uno, por ejemplo, uno de esos proyectos se llama Visualis, que es un sistema de información georeferenciado para, digamos, para identificar y medir lo que es suelos, un georeferenciador de suelos que a nosotros nos sirve para poder cotizar mejor los seguros agropecuarios. Y eso también le puede servir a otras empresas también. Buenísimo. Después hay otros temas a nivel salud, que también nos sirve para desarrollar nuestras pólizas de salud. Es como que también tiene mucho que ver en ese sentido. Betina, sí. A ver, porque parece que la responsabilidad social fuera un tema de grandes empresas. Si vos nos estuvieras escuchando a un pequeño empresario, ¿hay posibilidades de hacer responsabilidad social, cualquiera sea el tamaño del emprendimiento? Sí, hay muchas posibilidades. Cualquiera puede implementar responsabilidad social, sea pequeño, sea grande, sea una ONG, una institución de carácter público. Es más, me pasó, cuento siempre una anécdota que tuve con una persona que me encontré en un transporte público y que me puse a charlar y que, bueno, el señor se dedicaba a vender pan casero. Y bueno, cuando me preguntó qué me dedicaba yo, yo le dije, ay, ¿cómo le explico? La responsabilidad social empresaria. Y le dije, le dije, me preocupo por el medio ambiente, en la empresa cuidamos a la comunidad, cuidamos a los empleados. Y me dice, ah, responsabilidad social. Y justo esta persona, que vendía pan casero, había participado a nivel municipal de un programa que daba al municipio, en este caso de Rafaela, para pequeños emprendedores. Y él decía, sí, yo implemento responsabilidad social, yo me fijo de utilizar ingredientes que sean saludables, de separar los residuos cuando termino mi trabajo, de preguntarle, dialogar con los vecinos para ver si no les molesta que a las 4 de la mañana yo esté trabajando, si no hago ruidos molestos. Entonces uno dice, sí, cualquiera puede hacer responsabilidad social. Betina, ¿y cualquiera puede lanzarse desde un paracaídas o a través de un paracaídas? Sí, cualquiera. Sos una arriesgada, una especialista en responsabilidad social empresaria, pero también una mujer intrépida. ¿Estás? Bien. Se ve que estaba en algún paracaídas, estaba cayendo sobre la ciudad. Bueno, habíamos completado de alguna manera la charla con Betina del Valle a Azuña, la jefa de responsabilidad social empresaria del grupo Sancor Seguro, César. Así es. Bueno, con esta idea, ¿no es cierto? Tratar de compartir desde este micro aquellas experiencias de las distintas empresas en materia de responsabilidad social. Y como lo decía Betina, no importa el tamaño de la empresa, todos podemos hacer responsabilidad social desde donde estemos. Así que me pareció muy bueno el testimonio del hombre que vendía pan casero. Gracias. Buen fin de semana, un abrazo grande. Igualmente. Socialmente responsables. La columna de César Singolani en Viaje de Gracia.